Gracias Señor por este día y gracias por todos los que nos están viendo, los bendecimos donde quiera que estén, sabiduría e inteligencia, cambiemos nuestra manera de pensar, el prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias, proverbios 27 12, el prudente, el inteligente, el que piensa con cordura antes de mirar por donde camina, porque a veces tomamos caminos y parecemos que si, todos los caminos no conducen a Dios hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, será Roma pero a Dios no, solo hay un camino que conduce a Dios y tenemos que aprender a caminar por nuestra vida, por los años que vivamos, largos, cortos, tenemos que aprender a caminar, prudencia para evitar el peligro, si usted sabe que por esa calle atracan, pues no se meta por esa calle, si usted sabe que por esa calle hay peligro, evite ese lugar, si usted sabe que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, pues deje las malas amistades, aléjese de las personas que lo dañan y lo contaminan y métase con personas sabias y prudentes, no es tiempo para perder el tiempo, es tiempo para ganar vida, el inexperto siempre sigue adelante y como dice la palabra de Dios no le exiges al necio, ni le llames la atención porque el necio siempre será necio, pero tú eres una persona prudente, así que ten cuidado porque el inexperto sigue adelante y dice ay que importa, pero después va a sufrir las consecuencias de todo lo que nosotros hagamos en la vida, lo que el hombre siembra, eso cosechará, todo lo que nosotros hagamos o digamos donde nos movamos todo tiene una consecuencia, todos nuestros movimientos tienen consecuencias de las cuales nosotros somos responsables, que tal si oramos este día y ponemos en nuestro Dios nuestra inteligencia para que nos siga guiando, Señor gracias poderoso y eterno porque cada mañana y como esta madrugada nos haces ver tu gloria Señor y podemos declarar que nuestros caminos son tuyos Señor y que somos prudentes y que tú nos guardas y nos proteges y nos libras Señor en nuestro caminar y en nuestro andar y tu sabiduría nos ciñe para caminar rectamente Señor. Anulamos toda obra del inframundo que quieran ceguecernos o hacernos daño y echamos fuera de nuestra vida toda mala conexión física, espiritual y emocional declarando las conexiones celestiales que traen vida sobre nosotros en el nombre de Jesús. Una mañana preciosa para disfrutar de la gloria de Dios. Te abrazo y te bendigo amado hijo y amada hija.